¡Suscríbete al canal! Una de ellas sería cura natural, que lo que hace esta habilidad es que se cura los problemas de estado al cambiar de Pokémon, si estamos envenenados o paralizados, quemados y tal. Entusiasmo, esta habilidad lo que hace es que cambia precisión por ataque físico. Y la habilidad oculta de consola sería regeneración, que lo que hace esta habilidad es que al cambiar de Pokémon recuperamos PS. Y bueno, como estáis viendo aquí, la base stats de este Pokémon, lo que tiene así más alto, las dos cosas más altas más o menos que tiene, sería la defensa, la defensa especial. Lo que tiene más bajo sería la velocidad de este Pokémon, no es que sea un Pokémon bastante veloz, ¿vale? Como veis. Y bueno, Corsola a mí me gusta mucho, no es que sea un Pokémon bastante utilizado en competitivo, no se suele ver mucho, pero vamos a enseñarle unos cuantos ataques bastante guays que le podemos enseñar a este estupendo Pokémon. Vamos a analizar aquí un poquito a Corsola, las mejores naturalezas serían la Modesta, que nos potencia el ataque especial y nos bajaría el ataque físico, la Serena, que nos potenciaría la defensa especial y nos bajaría el ataque físico, o la Osada, que nos potenciaría la defensa y nos bajaría el ataque físico. Cualquiera de estas tres naturalezas nos irían genial para Corsola, si lo queréis hacer en plan resistente, la Serena o la Osada serían la mejor opción. Y si lo queréis hacer en plan atacante especial, la naturaleza Modesta sería la mejor. Si, por ejemplo, lo queréis hacer también se podría hacer en plan atacante físico, aunque no lo recomiendo mucho ya que tiene un poquillo más de ataque especial que ataque físico, aunque hay quien también lo utiliza en plan atacante físico. Pero yo recomiendo mucho mejor la Serena o la Osada, o si lo queréis hacer en plan atacante especial. También podríamos ponerle, en vez de la Modesta, la Miedosa, pero Corsola no es que sea un Pokémon que tenga bastante velocidad, así que casi, casi es mejor la Modesta. Para los ataques, ¿cuáles serían los mejores para Corsola? Pues a mí me gusta esta combinación, le podemos poner varios ataques, ¿vale? Pero esta combinación, si lo hacéis con la Naturaleza Serena o la Osada, os van a ir muy bien, ¿vale? También con la Modesta, pero mucho mejor si es bastante resistente. Yo le pondría Escaldar, ¿vale? Porque es un ataque de tipo agua, es especial y encima también puede llegar a quemar a nuestros rivales. Es tóxico, porque también así iremos aguantando un poquito, porque con las Naturalezas está la Serena o la Osada, vamos a resistir un poquito. Y así con tóxico podemos envenenar a nuestros rivales si no los hemos quemado antes con Escaldar. Recuperación es un ataque que pueda pender Corsola por nivel y nos iría muy bien para ir recuperando energía, ¿vale? En cada turno. Amnesia sería un movimiento huevo, ¿vale? De Corsola y yo creo que le iría muy bien para así potenciarnos un poquito más la defensa especial de este Pokémon. O Aquaro también sería un movimiento huevo de Corsola, que también este ataque nos iría muy bien por si no le ponemos, por ejemplo, de objeto Restos. Aunque con Restos y Aquaro nos iría genial también, ¿vale? Después, otros ataques le podemos poner Rayo Hielo o Joya de Luz, que Joya de Luz sería un movimiento especial y es de tipo Roca y Rayo Hielo. Por si no le queréis poner, por ejemplo, tóxico, yo le pondría Rayo Hielo también para los Pokémon de tipo Planta. Y de objetos, pues ya os digo, yo creo que sin duda serían Restos para ir aguantando y un poquito más, ¿no? Si somos resistentes y así vamos recuperando energía en cada turno. Y bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado mucho este análisis que ha sido del fantástico Pokémon Corsola, que es súper monísimo, a mí me gusta mucho. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!